Y continuamos con las malas noticias. Desgraciadamente, también ya una michoacana perdió la vida en su intento por llegar a los Estados Unidos. Su cuerpo fue encontrado en un canal en el condado de Clint, Texas, que hace frontera con el municipio de Juárez en el estado de Chihuahua. Lamentablemente es una jovencita de 19 años, natividad quinto crisóstomo, originaria de Paracho, Michoacán. Esto fue informado por la oficina del Al-Wazil de este condado de Clint en Texas. Sabemos que se pretendía cruzar a los Estados Unidos para llegar con su esposo, que se encuentra en el estado de Arkansas. Y es todo lo que se sabe hasta el momento. El nombre de esta mujer de 19 años, de Paracho, Michoacán, una michoacana que pierde la vida, tratando de llegar a los Estados Unidos buscando a su esposo. ¿Qué dice José Luis Gutiérrez, el secretario del Migrante, de esto? El caso de la compañera Trinidad, era una joven, una madre muy joven. Nos da mucha pena que sigan sucediendo este tipo de casos porque sin duda se fue en busca del sueño americano. Se fue a buscar a su marido que ya está en Arkansas, dejó a su hija con sus suegros y se aventuró. Primero, desgraciadamente aquí no tomó en consideración lo riesgoso que es viajar el día de hoy en una forma irregular a Estados Unidos. Primero, por la cuestión del crimen organizado, que ha tomado control de esta actividad. Pero segundo, que las condiciones climáticas el día de hoy, en esta época del año, son mucho más peligrosas. Y bien, lo sabemos de que el río Bravo hay partes en que se puede cruzar caminando, pero hay partes en que realmente es muy peligroso porque es una especie de canal. O cuando ya va muy poco más adelante, las corrientes son muy fuertes. Y aunque vayas en una lancha, pues hace dos semanas tuvimos el problema con una embarcación que volcó. Incluso murió un niño de ocho meses y había un michoacano ahí que logramos ayudar. No pasó a mayores, pero lo que queremos que nos ayudes con todo, audiencia, amigo, es si van a viajar en forma irregular, asegúrense de que conocen todos los riesgos y, por favor, reflexiónenlo. Siempre viajar en forma irregular es peligroso. Máxime en esta temporada, en esta época del año, temporada de lluvias y demás. Estamos en contacto con su papá. Estamos ya, a través de Cancillería, se habló con el esposo. Estamos esperando que autorice el traslado del cuerpo. Y eso va a suceder en una semana o dos, dependiendo ahí de la agilidad con que se firmen los documentos. Lo que hacemos como Secretaría es siempre dar un acompañamiento muy deliberado a las familias para que conezcan el procedimiento. Los documentos que tienen que firmarse. Facilitamos el acercamiento con el consulado y también con la Cancillería para que cualquier duda, incluso el asunto de la reapertación, vamos a ver cómo desde la Secretaría apoyamos el traslado del cadáver hasta la comunidad de Quinceo, donde ella tenía su residencia. ¡Gracias!